Bueno, esto parece increíble, pero real. Una persona totalmente alcoholizada quedó dentro del garage de una familia que estaba descansando. Pablo, con todos los detalles. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Este tipo de noticias habitualmente las contamos el lunes o el martes, cuando hacemos un resumen del fin de semana. Pero los viernes a la madrugada también suelen pasar este tipo de cosas en la ciudad de General Roca. Un conductor que se iba con una joven, también los dos, de 22 años, perdió el control del auto en la esquina de las calles. Mendoza y La Plata. Fíjense ustedes que este vehículo ingresó directamente al garage de esta vivienda y que hay muchos metros de distancia entre el garage y la calle. Por otro lado, lo que llama poderosamente la atención es que impacta la camioneta y que esta misma camioneta impacta también a un portón interno de la casa y es por eso que no solamente dañó dos portones, sino también esta camioneta. Por supuesto, esta familia se llevó un gran susto esta mañana, se despertó con el impacto. Nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con el dueño de la casa y esto es lo que nos contaba. Yo salía afuera cuando estaba el chico ahí, ¿viste? Lo único que atinaba es querer pagarme, ¿viste? Quería arreglar con dinero lo que había hecho, te das cuenta. Que tenía seguro, que con el seguro me iba a cubrir todo. ¿Iba solo? No, iba con una pareja era. No sé quién es, no tengo ni idea, ¿viste? ¿Se lo llevó la policía? Sí, sí, se lo llevó la policía, le hicieron un test de alcoholemia, y le dio 1,75 y se lo llevaron. Mirá, la Jailo está levantada en el aire, está la Jailo. Se incultó abajo de la Jailo, ¿no? Después dos portones. ¿Qué le pasó? ¿Cómo pudo haber hecho semejante destrozo? Porque venía por la calle La Plata, dio vuelta para tomar la Mendoza y se metió, se incultó acá adentro, ¿me entendés? Hay no sé cuántos metros de tener de tiempo para reaccionar. Es increíble lo que ha hecho. Porque no puede ser de que solo y, no sé, le tendría muy alta velocidad, tomaba la curva. Dice que cruzó el teatro con el rojo también, ¿viste? No, no tengo ni idea de lo que pasó. Yo me desperté y me encontré con el auto dentro de mi casa, saludándome temprano. Me diría, saludá temprano, ¿viste? Y bueno, estoy desayunando con los autos acá adentro. Ahora no sé cómo vamos a arreglar esto, ¿viste? Porque realmente este chico no va a poder cubrir el seguro, porque si estaba calculado no lo va a poder cubrir. Así que no tengo idea de lo que va a pasar. De todas maneras, me voy a buscar ahora a preparar y sacar todo esto para que no se me vaya la calefacción, porque si no perdemos calefacción no vamos a poder estar acá.